Buñuel en el laberinto de las tortugas, dolor y gloria, mientras dure la guerra. Así, los actores Jesús Vidal y Greta Fernández han anunciado este miércoles las películas preseleccionadas para representar a España la 92ª edición de los Premios Oscar, en la categoría de Mejor Película de Hablano Inglesa. De esta manera, los directores Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar y Salvador Simó se enfrentarán por conseguir el Oscar en 2020. Estamos contentos, como decías, y no sorprendidos, sí, encantados. Son extraordinarios competidores y salga la que salga hará un extraordinario papel, pero yo os aseguro que quiero que salgamos nosotros, encima de todo. Es un honor, sinceramente, porque además yo creo que hoy en día la animación de España está floreciendo como nunca y que pueda representar todo el esfuerzo de todos los grandes profesionales que hay en España, pues es un gran honor, ¿no? Y además estar al lado de dos grandes maestros como Almodóvar y Amenábar es que es abrumador, o sea, me quedo sin palabras ante esto, ¿no? La cinta, finalmente seleccionada para optar a los Oscar, cuya gala se celebrará el próximo 9 de febrero o se dará a conocer el próximo 5 de septiembre. La preselección se ha producido entre un total de 36 películas, que se han podido ver o se verán entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019. El año pasado los tres largometrajes incluidos en esta preselección fueron Andía, Todos lo saben y Campeones, siendo esta última la elegida finalmente para los Oscar. No obstante, la cinta de Javier Feser no consiguió colarse entre las favoritas de la Academia de Hollywood.